Es literalmente imposible que consigas darle like a este vídeo con el codo Y si puedes hacerlo, demuéstramelo Dale a like y suscríbete ahora mismo antes de que se acabe la cuenta atrás Que quedan un par de segundos, así que dale ahora Pero bueno chicos, ¿dónde estamos? Estamos en Among Us versión Roblox, chavales Pero bueno, ay mira, estamos aquí en la nave, mira Tenemos, tenemos una misión, eh, tenemos una misión Madre mía, hay una sensibilidad que parece esto el Counter Strike Pero madre mía, estamos en la nave, la nave de la Among Us Eh, chicos, yo sé que no soy yo, ¿vale? No vamos a hacer ningún mitin de emergencia Vale, no te creo, entra en la máquina para ver si es verdad Venga, entro en la máquina, entro, entro ¿Dónde estáis? No, tienes que darle aquí, crack, tienes que darle aquí ¡Oh! He visto que la asesina, creo Mira, mira, no soy yo, no soy yo, ves Creo que es una pelirroja, eh ¿Dónde le doy al botón? ¿Dónde está el botón de emergencia? Estamos en el escáner escaneándonos, ves, yo no soy, mira ¿Ves? Inocente, es verdad Métete tú, métete tú ¿No te fías de mí? No me fío de ti, no, no me fío de ti Ya verás Venid a la máquina, venid a las máquinas, chavales Yo sospecho de alguien ya Yo estoy en un escáner verde Bueno, no Elías, Elías, mira para otro lado Oye, no me fío yo de este men, eh No, yo también, no, yo no fío de otro lado Vámonos, vámonos, vámonos ¿Soy el malo? Vámonos, que este tío no se la lía de nada Tú, 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 tú Voy, voy cagao ¿Es una tía rubia, puede ser? No, era más bien castaña pelirroja, creo Mira, Paci, estamos en la sala de desinfecciones Mira, Paci, el conducto, el conducto ¿Pero hay dos asesinos o uno? Ven conmigo, uno, amigo Vale, el asesino es una pelirroja Te he escuchado en la mano Vale, vale, que la detengan Que es una pelirroja Malvada y peligrosa ¿Qué haces? A ver Eh, what? Hola, chico ¿Te has teletransportado? De aquí a aquí no funciona, ya lo he intentado yo Esperadme, esperadme, que está en rojo esto No puedo cruzar todavía Ah, pues a lo mejor hay que activar algo Te quedas ahí Nacho, 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 mira Vete más al frente ¿Qué pasa? ¿Qué hay aquí? Para el otro lado, para el otro lado Cuidado, que está ahí el asesinato ¿Qué pasa? Todo recto, Nacho, por el pasillo Ah, vale Eh, ha muerto Aquí estoy yo Mira, a lo mejor ahora dejadme ¿Te pongo? Eh, estoy viendo Chicos Estoy, reporto un asesinato, eh Estoy viendo aquí muchas muertes Reporta, reporta el asesinato Así voy a sobrevivir Hola, Elias Volando un plátano Hola Mira, hay aquí una rubia muerta Sí, por eso hay que reportar, chicos Yo reporto, venga Mitin de emergencia alrededor del muerto Ven aquí, bloqueo Ven aquí, Nacho, ven Que voy a dar al botón de emergencia Dale al botón de emergencia Dale, dale Emergencia, emergencia Tenemos, tenemos Eh, que se ha cerrado la puerta ¿Quién me ha cerrado la puerta? Pankriga has hecho Ah, porque he cerrado Pankriga has hecho He cerrado, yo que sé Pero Pankriga, la acabas de liar Paldísima Oh, no, Nacho Hola Vale, a ver, tenemos sospechas Tengo la coin back full Yo también Tengo la sospecha De que es una pelirroja ¡Abro! Vale, sale de desinfección Elias, métete Seguro se... ¡Ah! ¿Y ahora qué? No sé, ahora pasará algo, ¿no? Ah, nos quedamos aquí En plan... ¿Vamos a morir? ¿Es un ascensor esto? ¿Qué es esto, tío? No, no sé Hola, buena tarda No... Bien... A lo mejor ha cambiado la dimensión Cuidao, cuidao Hay una pelirroja aquí Con un bachete No creo que sea ella A ver, ¿y qué pasa si lo doy aquí? ¿Qué haces? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Cuidado que la pelirroja está por ahí suelta! Pankriga, error, tío Error, que se meta uno Que se meta Dale, dale, dale Le doy el casco, le doy el casco No me deja Tira error La habéis liado, tío A ver, me quito yo Tengo la tía enfrente mía, literal Y no sabe que soy yo Espera, espera, espera ¿Quién eres tú, qué? Ahí está A ver, a ver qué hace el morenito ¡No! ¡Me mató! ¿Quién está pasando? ¡Eh! ¿Eh? ¿Victoria? Estamos en la estación Estamos en la estación ¡Oh no! ¡Pone inocente! Una cosa voy a decir Si no nos toca nada Durante las partidas Me parece lamentable Porque somos cuatro Me parecería muy triste La verdad Porque tenemos un 33% de posibilidades Somos ¡Youtubers! No, no Somos Famous YouTubers Todavía puse por el chat Para que se fuera alguien Para poder estar todos juntos Yo sospecho de Nacho Tiene una espalda Mira, aquí es donde se hacen las reuniones Yo creo Sí, tengo una espalda rosa Elías tiene un machete negro ¿Y qué? ¿Y qué? Vale, Elías Aquí tienes tu rival Mira Mira Nacho El rival de Link Men in black, chavales ¿Masi me dejas de robar las monedas? ¿Me estáis llamando? Bueno Elías, ¿eres tú? No ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Masi metiéndose en el armario Y saliendo de él? ¿Masi? Es que vi algo raro ahí dentro Mira, Masi Hay aquí un horno ¿What? 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 ¿Soy un genio? ¿Soy un genio, chavales? Esto Esto yo no lo sabía Escúchame Soy un maldito genio No pasa nada Vaya Vaya locura Bro ¿Are you a genius? Escúchame ¿Eh? He escuchado la muerte ¿Eh? ¿Dónde? ¿Dónde? Yo no escucho nada Yo estoy sordo Yo he escuchado la muerte Está por aquí cerca ¿Dónde? ¿Dónde está la muerte? Cerca Creo que voy a salir Cuidado con la pelirroja Voy a la pelirroja A ver ¿Es por aquí? ¿Por qué me sigue la pelirroja? Bueno, ¿qué pasa? Eh, a los pelirrojos les carga el diablo Eso es lo que dice Eso es cierto Pero eso no es muy antiguo Eso es cierto ¡Eh! ¡Es el negro! ¡Oh, no! ¿Cómo? Pero yo no, eh No os confundáis ¿Qué está hablando? Vale, chicos Pues cuidado Cuidado con ese hombre Black is black No me puede matar Si me mata Tenemos un apuro ¿Eres el sheriff, Pancry? No ¿Entonces por qué preguntas? Es el negro con auriculares Claro He preguntado quién es Hay un Lamborghini murciélago Aquí aparcado en el garaje ¿Y será verdad? ¿Es de Batman? Sí, es verdad Te lo he visto aquí a la derecha A ver Es verdad LOL No es un murciélago Sí, es un murciélago Supongo que es un murciélago Está matando a todos Es un centenario Creo que es un centenario Un milenario Voy a morir El halcón milenario Va por mí Pancry, Pancry, Pancry Elias, tenemos que encontrar a Pancry Ahí va el calvo Tenemos que ¡Mira el culo! ¡Oh! ¡Horri calvo! El negro con el machete me da miedo A ver, espérate Espérate ¡Mirate con la sheriff! Estoy con la sheriff Es malísima la sheriff Ha muerto Ha muerto, ha muerto ¡Coge el revólver! ¡Coge el revólver! ¡Lo voy, lo voy! ¿Dónde está el revólver? Voy a por él, voy a por él Casi me mata Voy a por él ¡¿Dónde está el revólver?! ¡Nacho! ¡Tengo el revólver! ¡Pégame un tiro! ¿Dónde estás? Yo qué sé dónde estás ¡He fallado! ¡Estoy en la cocina! ¿Y dónde carajo está la cocina? ¡Ah, no! ¡Me sigue a mí! No, no me sigue a mí Está confuso No sabe qué hacer ¡BREA! ¡Qué buena patria! Venga, hazme un tibaj Hazme un tibaj ¡Mira, toma! ¡La cloaca! Vale, pues nada, tío Vale, soy Nacho ¿Qué? Estoy sheriff ¿Sheriff? Estoy sheriff Yo solo digo Me sale un jugador Con el nombre en rojo, eh Hola, Elias Hola Buena pregunta ¿Y por qué no es verdad Que sale élite? No lo sé Le sale en rojo el nombre No me reyes, Pankry Creo que Elias ha dicho algo, eh Elias, ¿eres el asesino? ¿Eres el malandro? Mira, hola Soy el sheriff, ¿vale, chicos? Vale, vamos todos con Pankry ¿Por qué hay uno aquí? No sé, está el atrapado Habrá que salvarle la vida Eh, ¿por qué hay? Creo que ha sido más así Creo que lo hemos visto todos Tiene toda la pinta ¿Dónde está el botón de emergencia? Vamos a hacer una votación Hay un camión aquí ¿Tú qué dices? ¿Nacho lo mato? A ver, somos cuatro personas, ¿vale? Venga Él también puede votar Y puede defenderse Voto porque es Masi Porque solo había ese cadáver ahí Y Masi ¿Por qué voy a ser yo? Chicos, hay pizza aquí, eh Ha sido el negro No, no, votad, votad, votad ¿Quién ha sido? Voto Masi Voto Masi Yo voto por comernos esta pizza Hay una porción para cada uno Masi, ¿tú a quién votas? Yo voto a Masi Que un negro vote en blanco ¿Qué votas a Masi? Vale, pues Masi muerto Venga, ¿dónde está Masi? Vamos a buscarlo Ah, que te votas a ti mismo Es que es totito el chaval Cuidado Nacho Que estás delante de mí, eh Ya, ya, tranquilo Mientras no dispares En balde En cubo ¿Para qué sirven las coins? Porque hay una coin Para comprar cosas ¿Dónde está? ¿Dónde se ha metido el Masi? Masi ¿Dónde está Masi? ¿Activar? ¿Qué es esto? Yo le vi por aquí arriba Yo he abierto una caja O sea, he abierto un camión Y me he montado dentro Masi ¿Dónde estás? ¿Te puedes conducirlo? No, creo Masi, ¿dónde estás? ¿A qué te recuerda? ¿A qué te recuerda, Elías? Dínoslo No, no, mejor no sabe A un momento Un poco duro de mi vida Ah, vale ¿Cuando viniste a España? No, eso fue en Marco Pero, ¿dónde está? Ha vuelto a matar, tío ¿Pero dónde está? Sí, ¿dónde está el Masi, tío? Ah, pues na Es el mejor ¡Es un secreto! ¿Qué dice? Quédate la boca ya Eh, Panky Creo que se ha metido por el horno, eh Por aquí, por aquí ¿Qué complejo tiene, Masi? Ah, sí Escúchame, que eres un plátano ¿Quieres un plátano, no una legumbre, hijo mío? Anda ¿Dónde está, tío? Por aquí no está, eh Por aquí no está, eh Madre del amor hermoso Loco, las fabadas se hacen una olla a presión Y está muy buena, eh Quiere que te diga Yo sí que noto presión cuando decís alguna cosa Vale, Coinback is full ¡Míralo, míralo! ¡Pégale cuatro tiros! ¡Voy! ¡He fallao! Joder, es malísimo, tío ¡Veo, veo, le veo otra vez! ¡Ah! ¡Toma! Tío, ha volado un pachete Venga, ya, ya, tío Venga, ya, ya Sabéis que hay un cartel ¡Robo! A ver si tengo al gato durmiendo al lado Ahí se está despertando ¡Que se despierta el gato! ¿Qué está haciendo este humano asqueroso? Se despierta el gato El gatito Te habrá mirado con cara de... ¿Puedes callarte? Nacho es el asesino, eh, chicos ¿Y yo por qué soy el asesino? Porque has hecho un ruidito sospechoso Ah, sí, ha hecho el típico... ¡He hecho el... ¡Uf! ¡Uf! Yo lo funaba, eh Yo lo funaba ¿Por qué me vais a funar a mí? Yo no soy ¿Quién acaba de disparar? Yo no ¿Hola? Bueno, a mí... Estoy con el negro en el baño, ¿vale? Haciendo cosas Yo sé quién es el malo Es uno que es blanco, eh Es blanco del todo y un poco rubio Ese es el malo ¿Ese es el malo? O sea, no, ese es el sheriff Vale, eh... ¿Tienes tú la pistola? ¿Masi? Yo no No, yo estoy... Estoy con el negro en el baño Me está intentando disparar Tronco, que no soy yo Déjame en paz ¿Quién te está intentando disparar? El sheriff, este ¿Eres tú un simulador, al final? No pasa nada Creo que no te han disparado, eh ¿Por qué lo sabes, Nacho? No lo sé Porque de repente Un pibe se ha puesto a matar a todo el mundo ¿Qué dices? Se acaba de hacer una triple Y la hay guapísima ¿Has visto algo? ¿Puedes describirlo? Sí, era de amarillo Oh, amarillo es más, sí, eh Era un tío de amarillo Pero no, pero si yo estoy en el baño Sí, mi huevo en el baño ¿Era un animal? Eh, no No, 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 no Era un plátano, de hecho Era más, sí Estoy seguro Estoy seguro Al 100% Me van a tocar dos veces seguidas Bueno, pues tocando dos veces seguidas Podría ocurrir perfectamente Y lo sabes Estoy en el baño Que no estás en el baño Estoy en el baño No conquistas nada Llevo toda la partida en el baño ¿Qué baño? En un baño ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Nacho! Te disparo, te lo juro, eh ¡Fuera! ¡El calvo está muerto! Muertos no hablan ¡Gracias! ¡El calvo está muerto, chicos! ¡No! Ven a verme Y me acabo de enterar De la chica Ven, 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 ven Ven, ven, ven Ven ¿Qué estás haciendo? Y ahora es que me la cuela ¡Qué cerdos, tío! ¡Aaah!